Ahora sí, esta banda se formó en 2019, se van a presentar ellos solos, yo no les voy a decir los nombres de ellos, se llama CDB Covers, vienen de hacer varias funciones, una muy linda la semana pasada en la sociedad italiana, así que con nosotros aquí en esta primera fiesta del corazón productivo, CDB Covers. Una pruebita. Sincronización Andrea Oroz 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 y vamos a hacer una de The Cure. La Cure La Cure Show me, show me, show me how you do that trick The one that makes me scream, she said The one that makes me love, she said And through her arms are all my name Show me how you do it And I promise you, I promise that I'll run away with you I'll run away with you Spinning over the easy eight I can't grace, I kiss her hand Dreamed of all the different ways How to make it glow Why are you so far away, she said But won't you ever know that I'm in love with you That I'm in love with you You, soft and lonely You, lost and lonely You, strangest ages Dancing in the deepest oceans Twisting in the water And you're just like a grave You're just like a grave And you're just like a grave Hey I'm You Die You Gracias. Bueno, entonces les voy a presentar a toda la banda. A mi izquierda, Flor Rubi Moyano en teclados y voz. Gracias. Mariano Pepino, bajo. Alejandro Galeano, guitarra eléctrica. Eduardo Pacha, más a guitarra acústica. Y el negro Fernández en la batería. Y Silvana Bersil en voz. Gracias, gracias. Cerati, el rito. Soy un preparador. Estoy desafiando al tiempo Ya ves mi transgresión Es procurar tenerte Solo un temor de tu ritual Y desde llorando un limón El desierto al menos hoy No parece, no parece tan Sueles encontrarme en cualquier lugar Ya lo sabes, nada es casualidad Tu misteriosa forma me lastimará Pero a cada segundo estaré más cerca Más, más Paralizándome Jamás podré esperarte No tengo que esperar En un altar de sacrificios Solo meterme en tu ritual Y descifrar tu enigma Tal vez no hablarte más El silencio Tiempo perdido Sueles Tiempo perdido Tiempo perdido Destruyendo mi tos El silencio La t República Tiempo perdido Tiempo perdido Sorgenzolution ¡Gracias! 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 Ordinary World, Durán Durán ¡Gracias! 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 No hay coincidencia Once prompted you to say Cry will tear us both apart Well now cry's gone out the window Across the rooftops I'm gonna wait Get me in the vacuum of my heart What is happening to me Grace is some say Where is my friend When I need you most Come away But I won't cry for yesterday There's an ordinary world Somebody I have to find And as I try to make my way To the ordinary world I won't learn to survive Oh 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 ¡Solo! ¡Gracias! 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 Muchas gracias. No bailaron lento, este era el lento para bailar. Muchas gracias, muy amables. Bueno, vamos a hacer el último tema, vamos a ir despidiéndonos. Agradecemos enormemente a Dadi que está en los controles y todo lo que hacemos acá. ¡Gracias! Gracias a la municipalidad, Marco Montechiari, Sara Majorel, por supuesto, toda cultura que nos invita a esta hermosa fiesta. Ahora sí, ayúdennos con sus gargantas. Y baile, puede ser. Y palmas. Y palmas. Virus. ¡Gracias! 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 de la Rosa, ahí está el nombre del escenario, hay un mural para la ocasión que ahora lo tapa la pantalla, pero este escenario se llama así, en homenaje a un trío de Marcos Juarenses que hace mucho tiempo, allá por los 60, brillaron en la escena musical nacional, estaba integrado por Carlos y Eduardo Massa y por Chope Schultes. Pacha es la primera vez que pisa este escenario y es el hijo de Eduardo y toca en CDB Corte, así que el aplauso para ellos también. La primera vez acá arriba, ¿no? Bueno. ¿Eduardo está por ahí, Eduardo? Bueno. Pero no se van a ir así nomás o sí? ¿Quieren que se vayan así nomás? Que se escuche un poco más, a ver. Sobre todo acá que los vi muy copados en las reposeras, se movía todo de este lado. ¿Una más quieren? ¿Le pedimos una más? Sí, acá, una más y no jodemos más. Nos vamos con CDB Cores en esta previa de la fiesta del Corazón Productivo. Muchas gracias, viene arriba ahora. Aprovecho para recordar, porque vamos a hacer una de Charlie, de los 40 años de Clicks Modernos, es un tema de ese disco. ¡Vamos! 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 ¡Lys все! ¡Lys sortle, nos regalamos! ¡Lys sortle! ¡Lys sortle! ¡Lys sortle, nos senda! ¡Va, retén! ¡Badie, qué femme! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Fuertes aplaudos para CB B-Covers! ¡Muy bien!